Bien, vamos a trabajar los siete pasos de la venta, pero como un primer paso trabajaremos los antecedentes. Es decir, en ese trabajo vamos a presentar unos pequeños antecedentes de la empresa, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la presentación, yo he elegido una agencia de marketing y publicidad. En base a esta agencia de publicidad he hecho una pequeña descripción de la situación de la empresa, ¿de acuerdo? Pues en este caso una empresa nueva en el mercado de este país, aunque sí lleva trabajando más de diez años en Latinoamérica. Principalmente trabaja con empresas de retail y un poco detallo los rubros de la empresa, de las diferentes empresas. Y es una empresa pequeña en este país con solo cuatro trabajadores, aunque a nivel global son más de 80 personas trabajando en la empresa. Por lo tanto, tenemos una empresa de cierto recorrido, ¿vale? He elegido esta empresa porque me parece interesante en el sentido de que es una empresa pequeña, pero con cierto respaldo. Y eso nos va a ayudar un poco a plantear los ejemplos a lo largo de todos los avances. Bien, como recordaréis, tenemos los siete pasos más el octavo paso, que es el bonus track de servicio al cliente, ¿vale? Y como podemos ver en la pantalla, he detallado cada uno de los pasos y con un pequeño comentario de lo que debería de ir en cada uno de estos pasos. Los que encontráis en negrita son los pasos que sí vamos a desarrollar. En cambio, el paso cuatro y el paso seis que están en letra normal, sin negrita, no son pasos que hayamos a desarrollar porque son pasos que al final son los que se van realizando en el día a día, como es la adaptación a la propuesta y el seguimiento, ¿vale? Entonces, en el paso uno tenemos información referente a mi producto. El objetivo aquí es aterrizar la información que yo voy a recopilar, tanto de mi producto como del rubro en el que yo trabajo. Después, en el punto dos, la elaboración de materiales. Aquí lo que voy a trabajar es qué materiales me van a ayudar a mí a transmitir y a vender en la reunión. Seguidamente, la segmentación o gestión de la cartera de clientes, que lo vamos a ver rápidamente en el ejemplo que yo voy a desarrollar. De ahí vamos al punto cinco, que es el contacto y primera reunión, que sería ideal plasmar cómo sería ese flujo. Pasamos al punto siete, que es la adaptación y cierre. Y en este punto mi foco va a ser responder la pregunta cómo se genera el cierre óptimo. Y finalmente, el punto ocho, que es cómo gestionar la reunión al final del proyecto. Vamos a verlo un poquito mejor en el ejemplo que he elaborado. En el punto uno vamos a tener la información referente a mi producto. El ejemplo que he desarrollado es en base a bullet point y primero defino qué tipo de producto tengo. Aquí he desarrollado características de novedoso y diferencial. Después, la situación de mercado en la que me encuentro, pues analizo un poquito el mercado. Pues actualmente el país está situado de la empresa, pero tiene presencia internacional. Tiene una tendencia de tener productos de stock en el punto de venta. Eso es importante. Aunque la innovación viene de la importación. El hándicap de la innovación y de importar es el tiempo de entrega. Es decir, que las empresas necesitan tener el producto en un tiempo que la importación no te permite poder reaccionar. Por lo tanto, yo defino en base a este análisis externo qué ventajas tengo yo sobre la competencia. O sea, yo como la agencia de marketing. En este caso, lo defino como una empresa que tiene productos novedosos, que ya ha trabajado con marcas similares en la región. Por lo tanto, tiene propuestas nuevas y frescas de las que ya ha trabajado en otros sitios. Y el equipo de back office, que es un poco el equipo innovador. Sobre la competencia, es ideal también analizar la competencia. No lo he detallado aquí, pero lo importante, lo ideal para vosotros, sería ideal trabajar cada uno de los nombres de las empresas que consideráis competencia y explicar en cada uno cuáles son las ventajas competitivas o inconvenientes. ¿Vale? Esos gaps. Para tener mapeado cada uno de los competidores. Al final, resalto aquí en Negrita, ¿no? En una última frase, después de que hayas trabajado todo este análisis, tienes que definir cuál es el win de tu empresa. Es decir, qué es ese elemento diferencial que realmente te va a dar el paso a ganar la venta. Yo lo he definido como innovación y experiencia en la región, ¿no? Tal como lo he planteado en el ejemplo, tiene sentido, ¿vale?